En enero de 1994, un incendio quema y destruye el interior del Liceo. En poco más de media hora, las llamas devoran 150 años de historia. La música está de luto. Los únicos sonidos que se escuchan en el número 51 de la Rambla son los de las sirenas de los bomberos y los llantos de la gente consternada. Unas horas más tarde, la imagen es dantesca. La estructura ha quedado totalmente afectada y se tiene que derribar. El Coliseo se ha convertido en cenizas. La misma fuerza virulenta que quemó el teatro es la que empuja a ciudadanía, trabajadores e instituciones a gritar «Reconstruiremos el Liceo». En 1995 se celebra un acto muy emotivo, el concierto de la primera piedra. La orquesta y el coro del Liceo interpretan cántico a un símbolo perdurable. Desde el principio de las obras hasta que se acaban, un grupo entusiasta de amantes de la ópera y amigos del Liceo hacen conciertos populares cada sábado. Muchos teatros de Cataluña se ofrecen para que la programación del Liceo pueda continuar. En el Palau San Jordi, 14.000 personas asisten al concierto de las grandes voces. Centenares de operarios trabajan noche y día para reconstruirlo y convertirlo en tiempo récord en uno de los teatros más modernos de Europa. Finalmente, el 7 de octubre de 1999, tras cinco años de trabajos intensos, las puertas del Gran Teatro del Liceo se vuelven a abrir. La expectación es máxima. Turandot de Puccini, bajo la dirección de Nuria Espert, es la ópera escogida para el estreno. La obra es todo un éxito. Óperas clásicas y modernas, nuevos valores, directores consagrados, montajes polémicos y espectaculares. El Coliseo vuelve a ser el rey de las Ramblas. Nuevas y antiguas disciplinas conviven en las diversas salas del teatro. Por los pasillos, desfilan aficionados de todas las generaciones. El Liceo del siglo XXI es de todos. Social, accesible, atrevido, optimista y llega con las fórmulas más originales. La nueva temporada recupera toda la programación. Óperas, recitales, conciertos, ballets, espectáculos infantiles. El Liceo quiere dar las gracias por estos 15 años de emociones, generosidad, lucha y constancia. La historia nos demuestra que, entre todos, todo es posible. Porque todos somos Liceo. Gracias.